El recién construido cementerio Puertas del Cielo ha tenido una gran demanda tras el impacto de la pandemia del coronavirus en nuestro país. Prueba de ello son las decenas de tumbas que se trabajan a diario en el sitio. La alcaldía de Managua no esperaba esta situación. Mira, recordemos que este proyecto se inauguró, si no me recuerdo, el año pasado. Este proyecto se invirtieron más de 8 millones de córdobas y ronda más de 8 mil lotes dentro de las 5 manzanas que se logró construir este cementerio. Y este cementerio se da en base a la sobredemanda que estaba teniendo el cementerio anterior, que es el milagro de Dios. Desconozco si ya está 100% poblado, pero evidentemente estamos hablando que este proyecto surgió antes del surgimiento de la pandemia. Creería, a mi juicio, es que el rápido avance de la demanda en función de los decesos o de las víctimas que ha causado esta pandemia ya viene copando los cementerios anteriores. Incluso pues antes del cementerio del milagro de Dios, el central, el cementerio oriental también ya estaban 100% poblados. Entonces ahora tenemos este cementerio de Puertas del Cielo que queda Camino Sabana Grande o lo que se llaman los laureles sur. Sí he escuchado que ya se está poblando evidentemente por las víctimas. Me preguntaba las expectativas. Creo que las expectativas hoy por hoy ya variaron en vista que este proyecto fue antes del 2019 y creo que las expectativas quedaron muy cortas en el sentido de que no estaba contemplado el tema de la pandemia. Por otro lado, el concejal calificó de abusivo el hecho que grupos progobiernos y guardas de seguridad del cementerio impidan cobertura periodística en el sitio. Marcos Medina, Noticias 12. ¡Gracias!